es lo que estamos haciendo ¿no? entonces ¿cuál es su criterio? por ejemplo para estar claros nada más por ejemplo para este caso de cimentación si tenemos un muro tenemos un muro de carga y acá tenemos que todas las cargas están de maneras distribuidas ¿sí? acuérdense que este muro generalmente estamos en este caso ¿no? o sea estamos calculando acá sí, hacemos un corte aquí así y aquí así ¿no? ya sea zapata central o zapata de lindero ¿no? ¿sí? entonces aquí encima tenemos este el muro, este muro este muro y acá tenemos su cadena de cerramiento ¿sí? así cerramiento y aquí es este el suelo ¿no? entonces ya tenemos la longitud de l por ejemplo vamos a ponerle que esto es este un ejemplo 5 metros ¿no? estamos de esta manera entonces este este muro por ejemplo este ¿qué es lo que tiene? ¿sí? ¿qué es lo que tiene por ejemplo? tiene este su ventaja de que por ejemplo este este es el muro ¿no? porque alguien comentaba por eso esta esta es la en sí la zapata que estamos diseñando ¿sí? diseñando y esta es la una cadena ¿sí? una cadena de desplante como le quieran llamar nomás que está un poco más este más grande ¿no? ¿sí? este diferencia por ejemplo uno con otro traje ¿sí? entonces esto habíamos dicho que esto se armaba con este con lo mínimo ¿no? con lo mínimo lo armábamos este ¿cómo sacamos armado? si no ya lo habíamos hecho anteriormente decíamos que lo armábamos con el vino que tenemos acá ¿sí? eso no va para tomar ese criterio ¿alguien a veces lo quiere modelar esta zapata? pues prácticamente ¿cómo sería si alguien lo modelara? este pues prácticamente no hay espacio libre ¿no? por ejemplo que pueda tener un momento porque este muro está sostenido por esa cimentación ¿sí? entonces la cimentación está acá aquí está la cimentación entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que prácticamente este ese muro vamos a pensarlo que no tiene una aparición de momentos ahora este es diferente por ejemplo cuando nosotros trabajamos de esta manera por ejemplo son dos casos diferentes para que no se vayan a confundir ¿sí? tenemos aquí pero esto ya es columna ¿sí? es columna es la columna entonces la carga tenemos también una carga distribuida de otra triangular como ustedes quieran bajarlo ¿sí? llegan hacia la viga ¿sí? por ejemplo ¿sí? y aquí tenemos el apoyo ¿no? tenemos el apoyo entonces esto también alguien lo puede hacer lo puede se puede esto también se puede hacer así se puede hacer así ¿sí? nada más que aquí es diferente ¿por qué? porque acá este al hacer este tipo de elementos ¿qué es lo que obtenemos de este tipo de zapata? al igual acá lo tenemos ¿no? tenemos acá sus reacciones por ejemplo reacciones en el suelo que es lo que estamos su GN ¿no? lo que decíamos que era el GN ¿no? acá también tenemos la reacción en el suelo esto lo vamos a ver un poquito más adelante ¿sí? que es el GN que es la reacción del suelo es la reacción neta y esto sí ya nosotros le vamos a llamar que esto es una contra trave ¿sí? una contra trave una CT entonces este y este es diferente aquí armábamos con lo mínimo ¿sí? que teníamos anteriormente y aquí sí no ¿por qué? porque esta esta reacción del suelo ¿sí? ¿quién es el que la va a soportar? la va a soportar este elemento ¿sí? es un elemento que va a evitar que se flexione es la contra trave entonces la contra trave normalmente pues viene viene en este caso vamos a ponerlo acá ¿sí? lo voy a dibujar aquí si lo agarro a la misma altura la contra trave viene así ¿no? todo completito por esta misma altura hasta acá y viene hasta acá ¿sí? y ahí está aquí está su zapato ¿sí? aquí está la zapata ¿no? entonces ¿qué va a ser acá? como aquí no hay muro por ejemplo vamos a pensar que esto no es este puede haber un muro vamos a llamarle así muro divisorio ¿sí? no es de carga o simplemente no hay muro ¿sí? entonces ¿qué le pasa a esta esta cimentación? por ejemplo ya aparece un efecto que entonces esta reacción del suelo que tenemos acá por ejemplo ya es todo completo ¿sí? que es toda esta franja que si hacemos así es multiplicado a toda esa franja ¿sí? toda la franja que tenemos del ancho de la zapata por todo lo largo entonces ¿qué pasa? que se incrementa mucho el esfuerzo aquí también pasa ¿sí? nada más que acá como no hay ningún muro que impide aquí también o sea si aquí lo dibujamos aquí viene así aquí viene así y aquí viene así y aquí viene la distribución por ejemplo ¿sí? viene la distribución entonces este pero aquí cuando de reacción del suelo ¿quién se opone? pues se opone el muro se opone la loce se opone todos los niveles que tengamos aquí ¿no? casi casi vamos a decir que si tú haces la suma algebraica por ejemplo aquí W y esta W por ejemplo de terreno vamos a poner así entonces se van a arrestar ¿no? este tiene con signo positivo y este con signo negativo se van a arrestar por ejemplo ¿no? entonces casi casi van a ser muy poco las reacciones ¿sí? entonces por eso se diseña con el mínimo pero acá como no hay nada que va a tratar de hacer este si este es empotrado ¿sí? si le ponemos que es empotrado ¿qué va a tratar de hacer? va a tratar de levantarse la contratravia seca ¿sí? y va a generar un diagrama de momentos por ejemplo si alguien lo considera empotrado o alguien lo puede considerar simple ¿sí? entonces esta reacción neta multiplicada por este por todo el área se concentra demasiado ¿sí? y ya se tiene una carga por metro lineal ¿sí? entonces esto se transforma en kilogramo de metro lineal al igual que teníamos acá acá tenemos kilogramo de metro cuadrado ¿sí? si lo multiplico por lo largo ya este o por un metro vamos a pensar si lo multiplico por un metro metro cuadrado por un metro metro lineal entonces ese metro lineal va a tratar de empujar al elemento contra trave hacia arriba y entonces por eso acá ya es diferente ¿sí? aquí ya este se diseña la contra trave como si fuera una línea inversa ¿sí? una línea inversa de lo que tenemos aquí arriba para evitar que que la presión se levante ¿no? ¿sí? y aquí no aquí el caso de este es que por ejemplo aquí tenemos viene cargado todo el peso y están los muros y prácticamente si hacemos la suma algebraica pues se va se va a bajar el peso y entonces ¿qué es lo que va a pasar? prácticamente todo lo que tenemos arriba va a contrastar un poco el peso de acá ¿sí? o si alguien lo quiere analizar bueno, analizaría por cada metro ¿no? alguien puede decir en una idea nada más ¿no? puede decir ¿sabe qué? yo lo analizo ah bueno, entonces lo haces de esta forma y le pones a cada metro sus apoyos por ejemplo ¿sí? y eso y si alguien dice bueno, y aquí yo obtengo el diagrama de momentos van a ser muy poquititos porque o muy pequeños porque está cada metro ¿no? un ejemplo ¿no? si alguien lo quiere hacer y aquí tienes una longitud por ejemplo de 5 metros aquí si ya es una contra trave bastante pesada ¿sí? para que no se confunda ¿no? aquí lo armamos con acero mínimo ¿sí? porque si alguien hace alguien hace esta analogía ya con las reacciones del suelo sus dimensiones si lo quiere analizar es una viga de un metro ¿sí? lo normal ¿sí? entonces van a ser momentos muy pequeñitos se van a armar con lo mínimo ¿sí? entonces acá al ser más grandes se saca ya una cuantía P ¿sí? y se busca aquí un peralte aquí se revisa ese peralte si es este si es este efectivo el H por ejemplo y si no se incrementa la altura esto lo vamos a ver también la secuela de cálculo es parecido a esto si parecido a esto nada más que acá lo que encontramos aparte el GN ya encontramos una carga W ¿sí? la carga W de la contratrave es lo que va a aplicarse para su diseño y se diseña como una viga normal nada más que con los diagramas inversos porque eso es lo que va a jugar hacia arriba ¿sí queda clara esa observación? entonces esto ya le llamamos zapatas corridas bajo columna bajo columna y aquí por ejemplo ya empezamos a revisar efectos que tiene la cimentación ¿sí? aquí prácticamente decimos que si queremos aplicar de hecho estamos a practicar un poco este si queremos aplicar una excentricidad debido a un momento siempre hay que cuidar un cuadrante que no se salga ¿sí? ahorita la platicamos más el caso a lo mejor para las cimentaciones aisladas y la podemos aplicar a este lado ¿no? nada más que muros por regular el momento son muy pequeñitos en fuera de su plano ¿no? teóricamente aunque sí ocurre ¿no? entonces esto es lo que normalmente va a pasar entonces son cosas diferentes ¿no? esta es una esta es una opción ¿sí? esta es otra opción ¿sí? en manera de cimentaciones corridas ¿no? para no no sea que vayan a tener este caso y vayan a querer hacerlo diseño como este caso ¿no? ¿sí? digan así lo calculo con el acero mínimo y vamos a decir rapidito ¿no? eso lo calculan este pueden hacer un diagrama así de cada metro pero se van a dar cuenta que realmente es un pequeñito entonces prácticamente les va a dominar aquí este la carga este mínima ¿no? entonces acá si esto es losa y esto es losa por ejemplo por eso se llama muro de carga ¿no? y aquí no aquí hay este la cuenta trave y aquí arriba está la trave ¿no? hay un espacio vacío entre estos dos lo que va a provocar que el aumento se genere el sentido contrario que tenemos acá por ejemplo acá tenemos un aumento de este tipo ¿no? vamos a ver este tipo lo más común ¿no? entonces por eso se llama cuenta trave porque es lo inverso de la trave y todos los armados van al revés ¿sí que aclaro? hasta aquí hay un comentario no hay dudas no dije ninguna gracias ok 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 alguien este le voy a dejar una tarea si ya se había comentado bueno para que lo revisen este ¿qué pasa si esta nada más para que chequen ustedes ¿qué pasa si esta si esta carga en lugar de ser este este tipo le pone migueto a vedilla ¿qué pasaría? si le pone migueto a vedilla cambia es diferente ¿sí? eso alguien que lo haga y que lo comente ¿sí? porque al final de cuenta este es cierto que el migueto a vedilla cuando el migueto a vedilla tenemos muros de carga 100% muros de carga acuérdense que el muro de carga es que tenga aquí este un muro ¿sí? una losa y aquí arriba tenga otro muro ¿sí? entonces la carga se distribuye directamente muro sobre muro hasta cimentación ¿sí? si aquí tienen por ejemplo una traba y aquí tienen arriba un muro y que no es muro de carga ¿sí? entonces 100% no se va a trabajar ¿no? entonces las miguetes a vedillas lo que hacemos cuando es un muro de carga este si te incrementan el peso en una dirección es una desventaja que se tiene las miguetes a vedillas que por ejemplo en una dirección tú puedes incrementar cargas y en otra dirección no puedes tener cargas ¿sí? entonces yo les comentaba yo que ahí hay que hacer un despiece un despiece de 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 viguetas para irlo colocando ¿sí? entonces este esa es una opción pero al final de cuentas para análisis sísmico este la carga lo que se busca es la carga total que llega a ese muro cuando hay a través y como en este caso el ejercicio que estábamos haciendo en el examen que hay a través y este en algunos puntos entonces se hace la transformación y y en viguetes a vedillas es prácticamente lo mismo ¿sí? prácticamente sería igual nada más que este al final se sumarían todas las cargas y todo cae sobre un muro ¿sí? entonces eso sería si no ponen una columna entonces los muros los muros este de que están cargados por el objeto a vedilla nada más hay que tener cuidado de cambiar a lo mejor algún sentido ¿sí? cuando se pueda para no cargar un eje ¿sí? porque normalmente si ustedes cargan solamente un sentido de un eje la simulación se carga más en ese lado por ejemplo si no ahorita pongo aquí la imagen nada más como una también para que ustedes vean que también la acción con viguetes a vedilla puede cambiar un poco ¿sí? vamos a ver por ejemplo acá si ustedes por ejemplo acá un ejemplo que ustedes van a cargar su vigueto a vedilla en esta dirección ¿sí? en esta dirección ¿sí? entonces este es diferente por ejemplo y por ejemplo acá lo cargan en esta dirección y acá esta vigueta si lo agarramos lo agarramos en esta dirección y acá por el claro lo agarramos en esta dirección por ejemplo la lógica diría esto ¿no? y acá la lógica también diría así ¿no? un ejemplo ¿no? ya cada quien es libre de hacer su dirección de viguetas entonces siempre cuando ustedes hagan un plano y van a meter viguetas o vedillas vamos a pensar este caso siempre indique la dirección de su plano ¿sí? y siempre este indique la dirección de su plano y no dejen que lo cambie el que vende viguetas ¿sí? porque si cambia el que vende viguetas la distribución cambia todas las bajadas de carga ¿sí? claro por eso yo siempre le he comentado que a veces hay casas que se están construyendo llegan los de vigueta o vedilla y hacen sus medidas si es que no hay si hay plano lo respetan eso sí también si hay un plano estructural con viguetas o vedilla normalmente lo respetan ellos y así te lo venden pero cuando no hay ellos mismos te empiezan a generar su dirección y entonces ¿qué pasa? que te cambian las cargas hasta la cimentación y te cambian las cargas en las traves entonces eso es importante desde el principio como les había comentado en el periodo estructural lo primero es definir el sistema de piso ¿sí? definirlo primeramente porque por ejemplo acá si nosotros queremos hacer este ejemplo ya son diferentes cargas si nosotros vemos esta trave por ejemplo si lo aplicamos acá ¿sí? por ejemplo esa trave que está continua por ejemplo acá si ya tiene otra carga ¿sí? esta carga tendría una carga W por ejemplo W1 y esta carga se diría ya W2 ¿sí? cambia completamente esta viga por ejemplo ya sería muy diferente en la carga como lo habíamos hecho con este anteriormente ¿sí? con este los artesonados o losa de concreto ¿sí? y estas otras vigas también van a cambiar mucho su esquema de cargas entonces al final de cuenta si te afecta en la parte de la distribución de cargas ¿sí? este van a ser completamente diferentes por el acomodo de las viguetas o vedillas pues les decía yo que si ustedes esto por ejemplo lo hicieron como con las rosas de áreas tributarias y después le ponen así las de viguetas las cargas ya las van a cambiar entonces ya no les va a servir su trabe pues les decía yo que en el caso de que algún proveedor cambie la dirección de sentido pues yo creo que tiene que hacer una revisión de las viguetas y ahí sí ya no sé quién le toca yo digo que le toca al proveedor revisar el cambio ¿no? y ha pasado pues este cosas medio raras con algunos proveedores este que se dañan sus viguetas ¿sí? y eso es por un mal proceso de diseño ¿no? entonces este de entrada el diseño de vigueta sino simplemente porque cambiaron el esquema de ejes ¿no? entonces si van a hacer por ejemplo un sistema de piso con viguetas o vedilla entonces yo les recomiendo entonces primero que hagan su distribución ¿sí? y hagan su bajada de cargas que al final por ejemplo este muro ¿sí? este muro en especial ¿sí? si lo vemos por metro lineal va a ser más cargado ¿sí? si es que alguien que pone columna este muro va a ser más cargado pero al final de cuenta si van a se suman todas estas traves que van a colocar y van a llegar a este muro va a ser muy parecido en cuanto a la cimentación muy parecido a lo que sería la parte de los direcciones ¿por qué? porque aquí hay un elemento ¿sí? este que está haciendo que el muro también se acepte cargas entonces al final de cuentas traves también se van a transmitir en este lado entonces van a ser muy parecidos las bajadas de cargas en este caso cuando son muros sobre muro y hace pensar que aquí hay un muro por ejemplo entonces si ya cambian las cargas ¿no? ahí si ya se van a cambiar las cargas y hay que tener mucho cuidado ¿no? entonces eso también depende alguien diría por ejemplo acá ¿por qué es diferente la carga? porque esta carga acuérdense que como es este dos direcciones es más fácil repartir la carga ¿no? que agarra pues dice nada más agarra la mitad ¿sí? y toda esta franja le corresponde a este eje entonces esta otra vez nada más es la mitad acuérdense que como sacan esta carga W ¿sí? como harían esta carga W ustedes para recordar un poco de bajada de cargas sería este la carga W porque tenían de entrepiso o azotea lo van a multiplicar por la altura que es esto en este caso son dos metros ¿sí? multiplican por los metros y esto le va a dar en carga y logramos por metro lineal si se dan cuenta es más fácil la bajada de cargas ¿sí? nada más son mitades ¿no? aquí igual o sea acá este ¿cómo sería su distribución? por ejemplo para este caso nada más para recordar esto pues vendría siendo así ¿no? ¿sí? su distribución de cargas sería la mitad ¿sí? entonces ya se dieron cuenta que ya cambió un poco las áreas tributarias entonces nada más ojo ¿sí? ojo en este caso ¿no? y ya la cimentación este si no ponen aquí la columna y son castillos cuando bajen todos los muros y todas las traves va a ser muy parecido a lo que ya habíamos hecho o sea va a ser muy parecido entonces eso también hay que tener mucho cuidado entonces esto es importante hacer un despiece entonces ¿sí? siempre en mi gueto de vidilla siempre búsquense a su proveedor que le dé sus medidas y hagan un despiece ¿por qué les decía yo? porque generalmente cada proveedor a veces va cambiando algunos son constantes ¿no? acuérdense que los estos vamos a pensar lo que es entrejes lo que comentamos como entrejes este hay de diferentes este medidas ¿no? dependiendo de qué proveedor ocupe ¿sí? hay desde hay desde 70 75 y los más raros pues son 77 78 son los más raros acuérdense que este ¿eso por qué sale esto? por el acomodo de sus novedillas nada más las dimensiones ¿sí? esto generalmente puede ser que esto este es como van a ir separando ¿no? sus viguetas entonces siempre hay que hacer un despiece para ver este dónde va a quedar y indicar dónde va a ser el arranque también porque luego a veces también cuando llega un proveedor de viguetas o venillas él te trata él te trata de sacar una distribución parecida a lo tuyo pero trata de lo que hacen ellos te sacan unas medidas en campo y lo que hacen es que te te dibujan ahí sus viguetas o venillas y te cuantifican cuanto material nada más que si por ejemplo este caso hablando por ejemplo de un caso de esto si puede cambiar por ejemplo no es lo mismo considerar así una trave por ejemplo aquí esa trave ¿sí? y viene aquí la losa ¿sí? y aquí viene la losa ¿sí? y no es lo mismo que tú digas yo voy a poder aquí arrancar con una vigueta por ejemplo y voy a arrancar con una vigueta y lo colocas por acá prácticamente la carga sería nada más de peso propio ¿sí? y si por ejemplo el proveedor llega y te hace esto ¿sí? que no es mucho la carga por ejemplo pero sí hay que considerarlo si yo en el proveedor te dice ¿sabes qué? yo arranco aquí con un este bloc por ejemplo un bloc ahora está al revés yo arranco así con un bloc esto sí es diferente por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá aquí meten su su bloc perdón su bebedilla ¿no? y aquí meten su su vigueta ¿sí? y aquí meten su vigueta entonces si se dan cuenta aquí ya tiene este y este ya es completamente diferente aquí la carga es prácticamente nada más peso propio de la trave ¿sí? y aquí ya no aquí ya involucra un peso de losa ¿sí? entonces también es eso indiquen hacia dónde son sus arranques para que el proveedor lo pueda respetar si él lo cambia pues qué es lo que te va a pasar que si tú consideras en tu análisis de cargas o usted lo considera una vez que agarra esta franja y esta franja de losa y lo considera dentro del peso de la trave ¿sí? entonces puedo decir yo que es importante el despiece ¿sí? ustedes hacen despiece y banco de losa aquí básicamente dirían losa cero vamos a decir en término estricto si alguien empieza así con las viguetas así en arranque diría peso de losa cero y aquí ya peso de losa bueno es la área tributaria que le corresponde a esa losa entonces son cosas muy diferentes ¿sí? para que también este tome en cuenta el vigueta o vedilla y no este no se vayan a equivocar en los pesos ¿sí? porque acá yo pude haber dicho peso de losa esto es igual a cero y nomás el peso de la viga ¿sí? entonces si hago yo despiece posiblemente hago esto también acomodo le pongo a peso de losa tanto pero es en la más necesaria tributaria ¿sí queda claro? de acuerdo que entre más grandes sean las dos anchos más grandes de 75-78 si te disminuye el peso de la vigueta pero se vuelven más inestables ¿sí? se vuelven más con más efectos de vibración ¿sí? por ejemplo acá si yo agarramos acá ¿qué espeso de losa le pude a lo que haría aquí? ¿alguien recuerda? normalmente dices 20 pero ¿cómo sacaste el 20? por un lado de 6 metros le pondrías 25 ¿cómo revisas tu deflexión o cómo lo revisaban ustedes allá encima? ¿sí? ahí sí eso es lo que platicaba ya mucho con ustedes y eso no es cierto o sea tienes un talero de 4x6 esa losa sí la puedes meter en claro de 20 centímetros ¿sí? siempre tú cuando demuestres que cumples con deformación ¿sí? si no lo demuestras con deformación esa vigueta se te va a vibrar por más que le metas el refuerzo por más que le metas nervios de temperatura siempre platicaba yo con ustedes y con los proveedores ¿no? ¿por qué? porque mínimo la dimensión ¿sí? mínimo la dimensión del tablero y es cierto lo que tú tienes razón la mayoría le colocaría 20 ¿sí? pero simplemente alguien te diría revísame esto la deformación y si tú por ejemplo encuentras que tu deformación es de un centímetro ¿lo dejas con esa deformación o qué haces por ejemplo? ¿sí? 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 es que es eso siempre yo siempre de hecho ahorita estás aquí ¿no? nos conocemos un poco ¿no? y siempre he platicado con algunos distribuidores algunos de esas que ustedes tienen tienen su diseñador ¿no? la mayoría algunos algunos proveedores no tú por ejemplo estabas en una empresa donde más o menos pues hacían el trabajo bien ¿no? vamos a llamarle así ¿no? pero hay otros proveedores que se copian los armados ¿no? y no revisan aquí aquí como tú dices primero tienes toda la razón ¿no? si si el estructural viene indicado al espesor entonces tú lo colocarías entonces por ejemplo aquí lo que caemos es si alguien es ingeniero y te pone un espesor de 20 para un claro de 4 por 6 nada más hay que revisar la deformación y si yo una deformación descubro que no cumple estoy consciente que esa deformación de los amatos va a tener vibración eso es un punto ¿no? y tú decías o yo reviso la deformación y sabes que mira es necesario 25 ya si el cliente no quiere pues ¿qué es lo que se hace? se hace una responsiva ¿no? con 12 de 25 si es cierto que es más caro pero se te va a vibrar si tú quieres tenerlo este hazlo y pues no hay problema aquí al cabo no busques y si en algún momento la losa se llega a fisurar o le pasa algo generalmente donde aparecen las fisuras no sé si tú lo has notado siempre aparecen acá acá siempre aparecen fisuras ¿sí? y esas fisuras corren en dirección como van las viguetas ¿sí? ¿por qué? primeramente porque se vibran y segundo porque acuérdate que siempre no es una unión fija entre la ovedilla y este el patín siempre hay una holgura de unos milímetros y ahí siempre se marca la fisura ya depende del acabado ¿no? si le quieres poner una malla o el sistema que vayas a colocar ¿no? pero siempre vas a fisurar y eso es importante ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando y así lo comentamos ¿qué pasa cuando las viviendas son revisadas este con un seguro de vivienda? normalmente siempre te van a revisar este caso y siempre te las van a parar por este caso ¿sí? normalmente el uso común de las viviendas tradicionales que no tiene un crédito hipotecario si no te las revisan ¿sí? entonces cumple 20 centímetros pero cuando te las revisan si te va a cumplir esa parte ¿no? entonces esa es una parte primero ¿no? y además de que también tiene sus ventajas y desventajas ¿sí? de ocupar este tipo de losa porque incrementas penalte y controlas más la deformación menos la vibración y es cierto es más caro por ejemplo pero ahí tú optas por decir ¿sabes qué? me voy con un polistireno por ejemplo ¿por qué? dice uno el polistireno es más caro sí pero te ahorra cimentación bastante en cimentación es decir le bajas como el 30% de cimentación y de ahí donde el cliente ve la eficiencia ¿no? y eso pasa porque normalmente estamos acostumbrados así en casos de tableros por ejemplo se hace ¿no? por ejemplo allá en el canal de Voltija este son claros de 6x6 y proponían losas de 20 centímetros de espesor ¿sí? y algunos claros eran de 8x8 y querían de 20 centímetros de espesor y ya este ve que ahí diseñamos las viguetas y se hicieron de 30 o 35 espesor no recuerdo ¿no? se metieron para evitar un poco la liberación pero aún así yo les comentaba yo a los clientes ¿no? ¿sabes qué? están muy grandes estos claros hay que meter una traje secundaria pero hicieron así se incrementó el peralte pero por ejemplo hubo unos ingenieros que eran de Puebla y a fuerza querían inventar el espesor ¿qué es lo que hizo la escuela? pues les pidió su responsiva estructural ninguno lo quiso firmar ¿sí? entonces se tuvo que incrementar el peso de acuerdo ya al proyecto estructural entonces y es lo que pasa por ejemplo hablando de este caso y es barato para todos cuando hacen normalmente vigueta o vedilla ¿sí? siempre en los pernos estructurales nada más dibujan la vigueta ¿sí? y el espesor y ya y no marcan los armados que eso es la mayoría que se topan los que venden vigueta o vedilla ¿no? no vienen armados entonces yo propongo mis armados ¿no? ¿sí? entonces eso ya la responsabilidad digamos si pasa algo ya le dan la responsabilidad a que vende vigueta o vedilla ¿no? es lo que les comentaba yo tal vez porque están mal calculados sus traves a lo mejor el ingeniero este calculó malas direcciones y calculó malas traves entonces hay defectos ¿no? y entonces el problema son para que vende mi gueta o vedilla y eso platicaba mucho ahí con este con el proveedor de cima ¿sí? y le decíamos ten mucho cuidado cuando recibas proyectos de este tipo sin este nada más en este caso nada más nos mandaban el plan arquitectónico y decíamos ¿y cómo está cargado? por ejemplo ahorita este un caso allá en la sierra este que a cima se le pidió un proyecto y pues él mandó sus viguetes o vedillas pero son claros de 8 metros ¿sí? o sea cima no se mete a revisar estructural porque ese no lo debe de revisar pero también a veces yo les comento a ellos ¿no? digo hay que tener en cuenta también que te indica el cliente porque el cliente también es muy tramposo ¿sí? como tú dices ¿no? le baja el espesor y entonces hasta el final de cuenta pasa algo y a quién le van a echar la culpa pues al que vendió la vigueta o vedilla ¿no? no es que tu vigueta no sirvió no apenas pasó un caso ¿no? como sepas ¿no? pasó un caso donde se flexionó una losa y pues este se le echaba la culpa a la vigueta ¿no? y se le dijo no pues no fue la vigueta fue tu simbra ¿sí? entonces tu simbra tu maestro no hizo bien tu simbra y se flexionó toda la vigueta no es que tu vigueta no pasó unas pruebas de compresión unas pruebas de rotura decía el ingeniero ¿no? digo pues que se hagan al final de cuentas le digo hay fotografías donde cuando se llegó a revisar tu simbra se bajó dos centímetros se bajó toda la losa ¿no? pues no eches la culpa en el esquema ¿no? y además le digo que tus traves están mal diseñadas otra cosa ¿no? ya ahí la ya ahí la le encontramos sus defectos pero sí entonces yo les comentaba eso porque yo siempre les he dicho todo proyecto estructural este siempre lo primero que hay que hacer lo primero lo primero es definición del sistema de piso ¿sí? el sistema ¿sí? si yo voy a hacer vigueta o vedilla ok yo sé que es vigueta o vedilla si yo voy a hacer artesonado también chilosa de concreto también ¿por qué? porque todo aquí viene un análisis de cargas ¿sí? y lo que tú dices ¿no? el proyecto viene con 20 y si yo lo cambio a 25 porque no cumple ¿qué pasa? que afecta toda la cimentación porque incrementa más pesa entonces por eso es importante determinar de acuerdo a mi tablero que 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 me conviene más en este caso ¿se queda claro? ¿sí? o sea que me conviene si yo sé controlar la deformación entonces digo bueno con el espesor yo estoy aceptando que se va a deformar mi mi losa ¿sí? y si no lo que normalmente se recomienda ¿no? y yo creo que lo has visto ¿no? se recomienda en algunos este memorias de cálculo o algunos diseños colocarle una contraflecha ¿sí? sabes que esta vigueta está muy grande claro colocarle una contraflecha de un centímetro de medio centímetro y eso evita un poco la deformación ¿se queda claro? nada más hay que tener cuidado ¿no? ¿sí? y sobre todo yo siempre les voy a indicar elijan bien el espesor de acuerdo a su tablero que es cierto que no lo quieren pagar pero ya es responsable de ustedes ¿no? si es responsable de ustedes porque ustedes están dando un sistema de piso este generalmente lo que va a pasar y estamos acostumbrados ¿no? a a decir no quiero pagar porque no quiero gastar ¿no? pero al final de cuentas pues es más caro ¿no? yo por ejemplo hay un caso les comento así de rápido allá hay un edificio que está en la 3 este en la 7 7 norte en frente a Chedragui ¿sí? este en frente a Chedragui hay una puerta donde están unos análisis unos laboratorios ¿sí? esa estructura pues yo lo calculé pero alguien le cambió el sistema de piso ¿sí? este hicieron una mezcolancia al sistema de piso y entonces alguien puso aparentemente una trilhilosa que le quiere decir la competencia a las bigotes y boberillas ¿y cuál es ese sistema que ellos propusieron? ¿sí? decían que ponían nada más una capa de compresión por ejemplo y aquí ponían un ángulo así me parece que sí ponían unos ángulos así ¿sí? y aquí creo que también vienen unos ángulos de este tipo ¿sí? y aquí le meten una varilla y aquí viene el concreto ¿sí? y aquí le meten igual el ángulo ¿sí? y aquí igual el ángulo ¿sí? y aquí meten la varilla y después aquí le meten una varilla y dicen esta es una trilhilosa y esto no es cierto ¿sí? para que la trilhilosa sea funcional ¿qué tiene que tener? tiene que tener una capa ustedes ya saben que esta es una zona de tensión ¿sí? y que a lo mejor aquí el ingeniero dice pues se absorbe con los ángulos ¿no? y aquí la compresión se obtiene esto ¿no? ¿sí? esta capa de compresión entonces pero acuérdense que esto es muy fijo y eso le pasa también a la yugueta bebedilla ¿qué pasa? un análisis sísmico ¿sí? el análisis sísmico estos elementos si tú no lo diseñas como debe ser lo correcto se te van a dañar ¿por qué? porque es un diafragma ¿sí? entonces esto yo le cuestioné al ingeniero por ahí es el ingeniero Villazán me parece ¿no? le decía yo ¿cómo demuestras que es un diafragma? ¿sí? un análisis sísmico ¿cómo se te hizo tan fácil a ti cambiar nada más un sistema de piso demuestra cómo sacaste este resultado aquí ¿sí? demuéstreme las deformaciones ¿sí? porque al final de cuentas yo soy responsable de todo el edificio ¿sí? pero si tú ya cambiaste entonces la responsabilidad se me quitó a mí y se te fue completamente el 100% a ti la responsabilidad ¿sí? le digo entonces no es el primer edificio le digo ya es otro edificio que también lo cambiaste con otro cliente entonces ¿qué pasa? que esta opción es muy buena ¿sí? simplemente hay que demostrar que es un diafragma 100% rígido ¿sí? en mampostería no tanto se demuestra ¿por qué? porque hay este muros ¿sí? y te restringen la deformación lateral pero en una estructura de marcos de concreto sí hay que demostrarlo y si no cumples ¿qué hay que hacer? aumentar capa de compresión ¿sí? y ya no son normalmente los 5 centímetros ya 6-7 centímetros ¿sí? entonces eso es un análisis un diseño estructural hablando de análisis sísmico ¿por qué? porque acá en esta casa por ejemplo este análisis sísmico ¿quién se lo lleva? se lo lleva principalmente los muros ¿sí? y como los muros son bastante rígidos pues no tienen tanta deformación entonces aquí si es aplicable no hay problema si haces viguete o venilla donde sí el problema es cuando tenga un sistema de marcos de concreto ¿sí? porque ahí vas a descubrir si esta capa de compresión ¿sí? es bastante rígido para que te contenga los procesos laterales de las vigas ¿sí? o principalmente las deformaciones de entrepiso así que claro ahí sí es recomendable revisar ¿no? pero también es una buena opción ¿sí? o sea no quiere decir que esté mal entonces esto que les platico es por si ustedes cambian el sistema de piso nada más hay que tener mucho cuidado y sobre todo en proyectos donde están definidos ¿no? ¿sí? eso es lo que va a pasar ¿sí? nosotros hemos hemos este por ejemplo como lo comenté de cara de voltija pues ahí se cambió a 30 porque este son claros de 8 metros está muy grande total ¿no? entonces se tuvo que cambiar el sistema de piso este porque nadie quiso dar la responsabilidad y eso pasó siempre ¿no? porque pues estaba yo en las dos partes ¿no? estaba yo con la empresa que hizo este cara de voltija y estaba yo con la parte de la empresa que suministro la libertad de verilla ¿no? también contrató y este y ya cuando estaba yo en la empresa le decía mira no hay ningún problema o sea tú tráeme todo lo que tú quieras nada más tráeme una responsiva ¿sí? una responsiva estructural y si le quieres poner tú de 20 centímetros aceptado pero tú ingeniero tal con tu firma dices que y nadie quiere cuando les pides eso ya nadie quiere ser responsable ¿no? ¿sabes qué? lo hacemos como dice el estructural o lo hacemos como dice el proveedor de verilla ¿no? ya el proveedor de verilla busca su responsable ¿no? si el responsable dice que es 25 pues 25 si dice que es 20 pues 20 si dice que es 30 30 eso es algo que también este pasa muy comúnmente en el sistema de pisos y acá en Tebacán pues ya pues hay proveedores de verilla y de todos los proveedores de verilla dos o tres son los que hacen un buen trabajo ¿por qué? porque al menos hacen un despiece ¿sí? van a la obra este cuando son obras un poco importantes contratan a un ingeniero que les haga la revisión del sistema de piso y adelante ¿no? o porque casas este habitacionales les piden una responsiva estructural porque entra el seguro de vivienda entonces piden una memoria de cálculo más formal pero cuando son particulares casi no entonces hacen más al criterio de lo que ya habían trabajado anteriormente y tienen un catálogo de hecho tienen un catálogo de 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 sistemas de piso en algunos pisos están muy exagerados su refuerzo siento yo pero pues así lo lo venden ¿sí? y en algunos les falta por ejemplo ¿sí? les falta el refuerzo y hay algunos proveedores que hacen también lo que quieran ¿no? o sea meten el refuerzo que quieran el problema viene cuando ya hay una deformación y un agretamiento entonces ya buscan un responsable ¿no? y normalmente siempre le echan la culpa al que vendió el sistema de piso por eso mucha gente acá en Teocant si opta por el vete de verilla pero no es tan factible en las zonas en los lugares alrededor el vete de verilla casi no lo quieren lo quieren muy poco ¿sí? pero se está metiendo con un auge este sistema ¿no? entonces eso eso es lo que va a pasar ¿no? entonces nada más comentar acá porque este sí es otra otra bajada de cargas completamente diferente ¿sí? este y no les vaya a pasar eso de que ustedes no meten su bajada de cargas de acuerdo a lo que ustedes distribuyeron y no sea que después cuando algún proveedor les cambie la dirección este porque no tiene plano las cargas van a cambiar ¿no? eso es a lo que me refiero y nada más siempre elijan un buen espesor ¿sí? acuérdense que cuando ustedes aprendieron a diseñar losas tienen que revisar la deformación ¿sí? de losas si no la revisan la deformación de losas este nada más dense cuenta que las losas de concreto ¿por qué se vibran? porque tienen poco espesor ¿sí? por más armada que tú le coloques bien como debe ser con sus bayonetas el espesor para ya tableros de 4x4 hasta de 350x350 ya se empiezan a vibrar ¿sí? y eso es por espesor de losa ¿sí? pasa exactamente lo mismo con cualquier sistema depende mucho del claro a cubrir ¿sí? el claro a cubrir es lo que te va a indicar el espesor al igual que las traves ustedes ya saben que si la trave la hacen ahogada esa deformación va a ser bastante pesada y va a haber agrietamientos o simplemente ahí se va a colgar la losa ¿sí? pues es lo que va a pasar entonces esos son efectos que también hay que revisar bien en un cálculo ¿no? ¿sí queda claro? no sé si se quedó un comentario alguna duda no dije ninguna sí nada más tengan cuidado todo bien ok y este y pues la idea que practicamos en la clase es para que ustedes vayan haciendo conciencia de lo que van a hacer futuros ingenieros y tratan de cambiar un poco lo que está mal trabajado afuera ¿no? ¿sí? como el caso de que decíamos el cliente no quiere pagar pues ni modos ¿no? ¿sí? yo así siempre soy ¿no? yo mi plano está de 25 no le quieres poner 20 ya es criterio tuyo o tu diseñador el día que pase algo que es tan fácil ¿cómo se dice el plano? 25 ¿quién tiene la culpa? yo no vámonos ¿quién tiene la culpa? el que lo cambió ¿sí? no es que el proveedor el dueño no quiso pagar sí pero tú lo vendiste así de fácil tú lo cambiaste y el dueño cuando vea que este que se dañó dice no pues sí y ya ha pasado el proyecto tiene de 20 25 sí pero usted me dijo sí pero tú lo cambiaste entonces son son cosas que que pasan cuando ya está uno atorado con con este con ese tipo de de criterios ¿no? sí entonces nada más mucho cuidado ¿no? siempre se ha dicho yo si si lo quieren cambiar lo cámbienlo no por mí no hay ningún problema yo no lo voy a cambiar yo le entrego como está el plano si en el plano dice 25 y tú le cambiaste cuando pase algo al final de cuentas el responsable es el que lo cambió yo no en el plano dice 25 se va a encontrar los planos y no están corregidos por eso también sus planos van de los bloqueados cuando les piden planos este o bueno los planos tienen que entregar al cliente ¿no? bloqueenlos ¿sí? porque si no es bien fácil este editarlos ¿no? a mí me pasó una ocasión le entregué un cliente y pues este el arquitecto agarró el estaba así el castillo 15 por 20 el el arquitecto se le hizo bien fácil escalarlo ¿sí? lo escaló ¿y qué pasó? lo escaló a lo escaló a 3 cuando lo escaló a 3 él no se fijó de las cotas y cuando lo se lo dio al bañil lo hizo de 60 por 45 ¿sí? entonces ya cuando me hablan oye que llega tu plano es de 60 por 45 100 por 45 un castillo sí, allí están todos los castillos ya están construidas simplemente lo escalaron no se fijaron que las cotas cambiaron ¿sí? entonces por eso siempre entregan su plano este bloqueado ¿sí? este para que no lo puedan ellos modificar o poner una contraseña sí se queda abierto para impresión y todo lo que quieran pero bloqueado en el sentido de que no puedan mover los armados porque también es bien fácil ¿no? editan el el plano ¿sí? y ahí estaba el plano ¿no? entonces también es algo que también les doy un tip te digo les digo todo eso pasa porque pues tal vez algunos ustedes ya tienen experiencia en la construcción y eso pasa que uno se va encontrando con cada cliente o con cada ingeniero por ejemplo que también está ahí en cada ingeniero que no cumple por ejemplo el caso particular ahorita con un proyecto de CIMA que se revisó este hay un cliente está un ingeniero por parte del cliente y este y él estaba a que a que se revisara las pruebas de compresión que las pruebas de carga y todo eso ¿no? y pues CIMA dijo y si no cumple o si cumples o sea no tengas miedo porque si cumples ¿sí? yo sé que trabajas bien y cumples aquí el problema está ya es un es un problema que yo hablaba con el ingeniero que no fue por tu losa fue por tu por tu CIMBRA y tú no colocas CIMBRA la CIMBRA la CIMBRA la coloca el maestro del bañil el maestro del bañil para no tener problemas pues te está echando la culpa a ti pero tu losa si te quieres ir un peritaje a una demanda este no hay problema si me quieres contar a mí yo voy a tu peritaje y demanda y demostramos que tú lo has está bien diseñado el que demuestre que tú lo has está mal diseñado ¿sí? por eso es la importancia también de de ocultar o sea de ver que lo voy a trabajar en un futuro para que no tenga problemas de hecho se trata ¿no? todo el día estructural que usted no tenga problemas en un futuro en lo que pueda pasar ¿no? y hay proyectos que la verdad si están están mal se corrigen ¿sí? y hay que hay que corregirlos y este por falta de un criterio que son tan simples como este la lesión de un espesor ¿sí? me equivoqué ¿sí? me equivoqué y lo elegí mal y se va a vibrar ¿no? aquí esta losa si tenés problemas van a ver que la deformación sí va a ser algo alta ¿sí? si alguien la diseña si esta llegué todavía es demasiado alta este nada más hay que la solución es darle una contraflecha nada más por ejemplo pero si alguien empieza a meter aquí unos muros en medio entonces ya va a tener más seria la consecuencia porque se van a fisurar aunque le metes contraflecha se van a fisurar entonces eso va a pasar siempre ¿no? ¿ya claro? entonces este luego mañana no sé si tienen algún comentario alguna duda ¿sí? ¿sí? la de Petlapa ¿sí? ¿sí? estructurado sí y ahorita pues sí y ahorita se se reestruturó toda la de Petlapa de hecho entraron ahí como cuatro ingenieros todos los rebotaron y el último fue que entregué apenas fíjate apenas hace como como 15 días se entregó pero le cambiaron todo el sistema ya ahí el cliente quiso cambiar todo el sistema ya no quiso meter este fíjate o vedilla así es si me dieron todas las colocaron mal las colocaron mal en el suelo y este no le pusieron sus puntales y por el peso propio se flexionó y se agrietaron ajá sí sí se las pararon pues ahora se las paró infraestructura y este cuando llegó infraestructura se las paró pues ya les dio mierda y cambiaron todo ahora sí empezaron a pedir dictámenes y dictámenes empezaron a pedir cálculos o ingenieros y no cumplía y no cumplía y entonces se dieron cuenta que todo su proyecto estaba mal desde por ejemplo el ingeniero Alfonso me comentó oye como apoyo las como están como ves esto pues está cañón porque entrar a las entrevistas también chiquititas y este y decía es que no nos dieron esto pues está mal pero tú como ustedes como tú vas con encima les digo pues lo que tienes que decir nada más es hacerle caso a lo que te entregan ellos ya los estructurales problemas de ellos hay lo que tuvieron entonces tuvo que volver a hacer y ahorita lo van a hacer me parece que ya lo van a hacer de los artesonados ya ya no lo van a hacer de todo ya lo van a cambiar ese sistema y pues es más caro pero pues no lo hicieron bien desde el principio y además tú sabes que claros son de 7 metros si son claros de 7 metros y unas claras de 20 por 25 por 35 no están muy mal entonces esos detalles por ejemplo es lo que explicamos acá acá en esta materia o en sismo resistencia de que es lo que van a ir haciendo ustedes no o sea un proceso yo siempre les he dicho es un criterio que se les da si tú al final decides ponerle 20 o 25 ya es tu criterio pero ten consciente que te falta hacer esta revisión y si tú dices yo acepto que se deforme un centímetro bueno ya es tu criterio de que se deforme un centímetro si llega tu compañera por ejemplo Antonio Álvarez y lo hace y él nada más tiene deformación de menos centímetro pues también está bien su criterio y es donde tú dices no entra el costo no es que si es un poco más caro la del ingeniero Antonio Álvarez sí pero tiene menos deformación ¿qué sucede en eso? pues un grado de daño en el futuro entonces eso también hay que convencer al cliente pero lamentablemente tiene toda la razón hay clientes muy muy malos que no quieren entender pero sobre todo hay ingenieros como allá en la sierra como tú dices ¿no? hay ingenieros que se pusieron muy tercos que era así y así y así y así y le quieren cuando ya ven el problema le quieren como te decía yo hace ratito les comento yo a ustedes todo hace ratito quieren echarle la culpa a quien hizo el sistema ¿no? Gracias por ver el video.